hola familia suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí la salió a eduardo y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familia suscriptores que el día de hoy venimos acá con el abuelito miguel venimos a visitarlo y venimos a aclarar unas cosas y siempre pues venimos de parte de amparo prom entonces aquí pues se pueden dar cuenta ustedes que ya nos está lloviznando por eso ven ustedes que toda la grama y el monte pues está bien mojado porque acá pues ya no se está lloviendo entonces aquí familia suscriptores se pueden dar cuenta que el abuelito miguel pues en este momento regresó de lo que es del monte verdad porque estamos viendo que está sacando lo que es su leña y también estamos viendo que está bien mojado el abuelito miguel entonces muy buenas tardes abuelito miguel como estamos abuelito miguel como estamos por aquí triste abuelito miguel siempre trabajando siempre trabajando pero abuelito miguel yo puedo ganar correcto vean familias suscriptores pues mientras el abuelito está desatando lo que eso su chiribisco su leño pero vean ustedes cómo viven acá las condiciones de cómo están pues necesitan eso puedes dar cuenta ahora que este lámina también y lamentablemente pues hay bastantes láminas con muchos agujeros también las tablas pues ya no están a nivel a sino que por la lluvia o por el agua pues han ido picando y el abuelito miguel pues acá con tapagoteras tiene lo que es sus láminas vean todos los agujeros que ustedes se ven por ahí esto es cómo vive el abuelito miguel verdad entonces acá está su cocinita y pues todas las láminas también están bien picadas ahí se pueden dar cuenta se lo estamos mostrando familias suscriptores para que se den cuenta de cómo vive el abuelito miguel entonces vamos a llamar al abuelito miguel porque se venga para acá abuelito miguel entonces pues aquí está su cocinita del abuelito miguel vean ustedes aquí donde él cocina donde hace su café donde hace su comidita y todo lo que él realiza verdad y el día de hoy venimos a aclarar unas cosas con el abuelito miguel del por qué no quiso ir con el doctor para que le examinaran su ojo pero pues ahí estamos viendo el abuelito miguel pues está bien mojado abuelito miguel se mojó se mojó toda su espalda sus brazos todo está mojado abuelito miguel y a qué horas fue el monte hoy a las 7 a las 7 de las 7 y media de la mañana usted está en el monte y ya empezó a sembrar lo que es su elote o todavía no no todavía no se comienza el mes de abril ya mero entonces el otro mes en poco tiempo tal vez unos 10 días de abril 10 días de abril ya tiene listo todo abuelito miguel todo su abono su maíz su abono no sólo lo que tengo el que lo voy a echar atrás la semilla para sembrar la semilla la semilla del maíz y el molatón el polvo lo echa atrás del maíz para que no lo coman los hormigas ah bueno bueno entonces ahorita está limpiando todo abuelito para allá la siembra no casi yo haciendo la ley estoy a ley para usted no me paga a lo que me contó en el vídeo anterior de que está rajando leña sí qué bueno abuelito miguel gracias a dios que el señor me ayudo yo que sólo con un ojo pero estoy trabajando correcto correcto estoy trabajando no no me dejo de estar en mi posada porque el envidio habla mal de correcto habla mal de mí pero gracias a dios vio mi animo de trabajar todavía bueno no importa la edad y no importa cómo estoy pero estoy trabajando correcto abuelito miguel abuelito miguel yo quiero que nos comente o que me comente y que le comente a los suscriptores porque usted de la noche y la mañana ya no quiso que lo lleváramos con el doctor porque sí porque ya le di esa mujer que está aquí o yo que lo que está diciendo usted que me van a llevar con el doctor entonces no más usted se ha desaparecido ya ya ve empezó a decir a este hombre lo van a llevar con el doctor lo van a curar su ojo para que miren bien cómo está la mujer si delante subida y está diciendo pero eso sí está muy feo abuelito miguel que que estén escuchando atrás de su casita pues eso sí está feo porque eso no tiene que ser así te estoy diciendo cuantos llamanos lo dieron ahí va cuantos llamanos tiene más como unos 30 láminas lo vio qué estoy yo diciendo para que ella así hable pero por qué no quiso ir usted con el doctor abuelito miguel usted no le tiene que poner importancia a los malos chismes porque siempre hay chismes abuelito miguel siempre hay chismes siempre hay problemas siempre hay problemas con los vecinos y eso es estar feo estar peleando por por estar peleando por las ayudas pues ahí dios bendice a cada caso si dios dice hoy voy a bendecir a esta familia yo dice mañana voy a bendecir a esta familia y así entonces pues yo no sé por qué se molestan si pues la verdad usted pues si verdaderamente necesita pues y de mucho corazón se lo mandaron la ayuda entonces para mí usted no tiene que poner importancia abuelito miguel usted no tenga que poner importancia mejor póngase a orar y déjelo en las manos de dios que los chismes y el odio pues no es bueno que el chisme pues que lo aparte de su vida verdad abuelito miguel y entonces pues la suscriptora pues ella pidió que lo lleváramos con el doctor verdad y lamentablemente cuando nosotros lo venimos a traer pues usted me dijo que que ya no se quería ya no quería ir usted hasta incluso pues se puso a llorar verdad pero es que a mí no me gusta no no me gusta oigo yo esa palabra que tiene que ver de hablar eso si pues si yo tengo esa mujer porque soy hombre sé trabajar todavía aguanto trabajar todavía correcto bonito por eso yo me he confiado en el señor ahí está mis fotos de lo que yo cuando yo entré a la iglesia hice mi confirmación hizo como tres cosas y me bautizaron y recibí comunión que es el comunión es en cuando nos da el como se llama el padre la hostias va es eso tenemos que recibir lo recibimos vamos a recibir comunión eso tres clases ha hecho yo en la iglesia católica pero así como es un señor hay dios que ni con nuestro evangelio que ni en la iglesia católica nada lugar de estar apoyándose hombre para qué estar haciendo pleitos y mejor apoyarse entre ustedes y y ser buenos vecinos pues verdad pues que 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 lamentable abuelito miguel pues que usted tomó esa esa decisión de no querer ir con el doctor por eso yo le vengo a preguntar a usted nuevamente si vamos a ir con el doctor o definitivamente ya no quiere ir usted con el doctor yo es que yo puede decir que voy a ir pero como por mi trabajo ya lo van a tocar a curar mi ojo casi yo ya no puede ir a mi trabajo si pues porque así me pasó cuando a mí me o sea que usted tiene miedo a que a que ya no va a tener su siembra o ya no va a tener para para poder comer pues eso dice usted que por eso tiene miedo usted que ya no ya no va a trabajar porque tiene miedo que que ya no va a sembrar y no va a poder sacar su cosecha entonces ese es un miedo que usted es lo que yo pienso porque he pagado y después que ya no voy a sembrar si pues así me pasó cuando me operaron de una hernia que tres meses no fui al mundo vaya que tres meses vaya que este tiempo pero me operaron yo creo que en el mes de el último de diciembre creo que enero febrero marzo tuve yo en casa ya en esta fecha de abril hice lo posible fui a jubilar mi trabajo yo no lo lleno solo la mitad de la bomba para que no yo he hecho yo cargo pesado en mi espalda me han dicho bueno correcto eso es lo que yo hice por eso yo no me animo ya porque ya el otro mes de que vamos a comenzar ver ese es el tiempo de que vamos a sembrar si pues bueno entonces familia suscriptores así es como estamos llegando en la parte final de otro video más acá con el abuelito miguel pues entonces él dice verdad que lamentablemente pues tuvieron problemas con la vecina que la vecina está hablando mal diciendo que le van a arreglar su ojo para estar viendo mujeres dice entonces pues que lamentable verdad lugar de apoyarse lugar de estar unidos y entonces por esa razón el abuelito miguel dijo que ya no quería ir con el doctor porque ya están levantando chismes verdad y el otro miedo al abuelito miguel es porque él siembra como no hay quien por él no tiene hijos no tiene esposa entonces tiene miedo pues a quien le va a dar su comida dice él quien le va a dar su comida que le va a dar su alimento si pues tiene que hacer reposo verdad y con el ojo pues no tiene que echar fuerza también entonces él él se dedica a lo que es a la siembra de maíz y con eso pues se lo vende él mismo genera su dinero compra sus cositas y lo vuelve a invertir otras en la siembra entonces es el miedo que tiene el abuelito miguel si usted pues quiere seguir apoyando al abuelito miguel verdad para sus libres o para pues que le llevemos a a que le revisen su ojo y si es necesario operarlo pues hay que operarlo verdad entonces usted quiere apoyar pues se puede comunicar al 4159-2705 entonces abuelito miguel muchas bendiciones pues que dios quede con usted gracias por ver el abuelito miguel gracias por ver el abuelito miguel